Bueno, en esta ocasión estamos en un evento, creo que el primero de Halloween de este año, ¿verdad? Correcto, es nuestra primera edición de FOIA. Él es Andrés Prieto, ¿verdad? Él es el productor de este evento el día de hoy y de muchos que vienen, ¿verdad? Ojalá, ojalá que sí. Soy el gerente de marca de FOIA, que somos una plataforma de eventos premiums. En sí, como marca, nacimos en el 2016, estuvimos un tiempo afuera, específicamente por pandemia, donde no podemos brindar esa experiencia a todos nuestros clientes y ya este año que tenemos como full apertura, la intención es como crear la mejor experiencia posible. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a vivir o qué es toda la experiencia del día de hoy? La intención de esta fiesta es plasmar en la decoración la FOIA de diferentes personas. O sea, con la intención donde año a año el concepto cambia. Este año como tal es relacionado a arañas, todo lo que tenga que ver con aracnofobia. Entonces esa gente va a tener como un poquito más de feeling, así como tal vez un poquito más de susto, pero el siguiente año va a ser diferente. Entonces la idea es como año a año que la fiesta vaya evolucionando. Y el evento está cargado de buena música y de DJ, ¿cierto? Y como a medianoche hay una presentación especial. Correcto. Esta edición es full de reggaetón, tenemos DJs nacionales y luego también tenemos un artista internacional que en este año tenemos a Lalo Ebrato. Bueno, nada. Este evento realmente que está súper bueno, ya nos dimos una vuelta por ahí, vimos todo lo que hay. Hay área de comidas, hay bastantes barras, hay mucho espacio, aire acondicionado. Este lugar en específico, ¿verdad? ¿Se presta muchísimo para estos eventos? Claro, digamos, el centro de convenciones como tal es un venue perfecto para tratar de tener la mejor experiencia. Desde, tenemos parqueo, tenemos seguridad, aire acondicionado, quedó siempre súper bueno. Este, la música y todo se hace presta, es perfecto realmente para crear eventos como este. Bueno, Fobia es el primero, vienen muchos más, así que estén muy atentos. Muchas gracias. Purísima vida, más bien gracias a ustedes por venir y espero que terminen de pasar una buena noche. Buena vida, nos vemos.